Se activan los jueves de bolsa de trabajo, en donde pues por la pandemia tuvimos que suspender estas actividades tan importantes para nuestro municipio, para nuestro estado. Hace tiempo comenzamos con estos jueves de bolsa de trabajo, somos ese punto intermedio entre el ciudadano y las empresas y queremos decirles que el gobierno municipal es un aliado importante para todas las personas que el día de hoy perdieron su empleo o que necesitan reactivarse en tema económico, les decimos a todos y cada uno de los ciudadanos que aquí está la presidencia municipal, cada jueves estaremos nosotros implementando este jueves de bolsa de trabajo y estaremos nosotros trabajando cerca de la ciudadanía con este programa. A nosotros el día de hoy tenemos 60 empresas, más de 1.500 empleos, en ocasiones en las colonias nos preguntan si hay empleo, si hay empleo, apenas ustedes vieron y constataron que llegó una nueva empresa también para traer más de 3.000 empleos, están llegando nuevas inversiones y para nosotros es sumamente importante que el gobierno municipal sea parte de la economía de nuestro gobierno municipal.